Buenas tardes Buenas tardes Obviamente yo estoy apta porque como les digo Pestañas más caídas parecen de caballitos Oh my god Me encanta Ahí está el amor Todavía veo un poco borroso Pero ya estoy viendo que Me encanta como quedó Miren yo quiero mostrarles la panza De esta princesa Esta golla 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 Tiene muchos bebés aquí Miren ya le puse La correguita porque ya nos vamos Tiene su moñito bien guapa Y ya a pasear Este fin de semana Muy chiquita Ahorita si agarrar todos mis teneques Porque me voy Y lo peor que tengo que llevar a Adi Un bolso y otro Una funda donde llevo arenero, comida, agua Un prato para Adi ya saben Mamán apuros El cielo se ve muy hermoso Estamos esperando el bus Y me puse mis lentes porque de verdad veo muy borroso Y con los lentes tengo la esperanza De que ella pueda ver mejor Y si cambió un poco pero normal Estamos esperando el bus Hace mucho calor como siempre Creo que en todo el mundo Esperando Bueno hemos llegado a la casa de los Pierris Estamos con More Y por ahí están los chicos Está todo un caos porque ya se imaginan Son por años primerizos Así que les vamos a explicar un poco De cómo funciona eso Y también que conocen un poco la ciudad Porque no saben mija ni coger un bus Así que eso se va a encargar este vlog Este fin de semana Pero acá también está Y les voy a mostrar la reina Sigue durmiendo Le puse así porque obviamente no le iba a traer todo el arenero Ya saben Solo me quedaré un poco de tiempo Venimos a pegarnos un encebollado En su picante Este es el mejor encebollado Que he probado en mi vida Y me encanta Analicen el potencial Buen jugo de tamarín Deliciosa le penejo Hola Hola Estoy muerta del calor Estoy muy sudada la verdad No, 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 no Es borra eso aguanta, aguanta Está muy feo Hola Hola Estamos muertos del calor Estamos muy sudados De verdad que está potente Ya andamos así en ropa pequeña Porque está potente, se lo juro Pero lo importante Es que la casa ya quedó más decent Voy a comprar un agua por fin Porque nos estábamos muriendo de sed Y el departamento está bien bonito Este es uno de los foráneos Les voy a mostrar Miren Más o menos así va quedando la cocinita Ya que va cogiendo forma Aquí hay un desastre total Y aquí ya saben mi princesita Le compré esta comidita Que es súper buena Como le encanta Por acá dejaron la mesita Por aquí está el segundo foráneo Que lo mandé a leer Las instrucciones de la refri Saluda Oye, ¿por qué añagó al baño? Ah, debe ser de lo que yo ve Ah, se cae agua del lavabo, chicos Hay que decirle esto también Oh no Oh no, 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 no Yo lavé el lavabo Espera, espera Es que está puro polvo Ya lo lavé Sí Analizando Cierro Gracias Que nadie no vea Porque no puede comer chocolate Y el cuarto del otro foráneo Lindo Los regalos de la novia Nunca pueden faltar en un cuartito De foráneo Y miren, esto de aquí es lo que me quiero comprar Mañana vamos a ir a buscar aquí en Porto Viejo A ver si lo encuentro Porque necesito para poner mi ropita Ahora nos vestimos Porque vamos a salir Queremos ir al cine A comer algo Y bueno, dar una vueltita Así que acompáñennos El calor Se ve brutal Pero bueno, andamos ahí Intentando soportar Bueno, les cuento que ya estamos saliendo Para el shopping Para poder disfrutar de una buena peli Outfit de la tarde Y el otro reportándose Y mi primo reportándose con la novia Porque primero, el amor Venimos a comer Ya saben, las ricuras de Manaví Gómez Grand gaps Tres 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 No Tres 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 Buscán Tres 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 ¡Mira! Oigan, estuvo brutal. Por unas partes daba risa, pero en general qué miedo. O sea, más que miedo suspensas. Ya había demasiado frío, pero ya pues me aguanté. Pero ella sí puso. Esa peli solo me dejó con ganas de pintarme el cabello rojo, porque una de las protagonistas tiene un cabello rojo hermosísimo. Y a mí de dormir juntas. Pero lo bueno es que vamos a dormir juntas, así que ya. Chao, miedito. Esa persona, esa persona. ¡Toni! Ya estamos en la casa. Ay, cuidado con el brazo. Y aquí está Baby Addy. Está analizando el lugar. Ya saben, un gatito siendo un gatito. Le saqué su lacito y le acomodé su collar, que no sé qué le ha pasado, pero se lo ha movido la chiquita. Tranquila, mi amor. Está en alerta. Me trajeron un batido de mango y Addy está comiendo la galletita. También me trajeron... ¿Qué me compraron? ¿Qué hay aquí en hamburguesita? ¿O tostada? Dos tostadas. Dos tostadas. ¡Dos tostadas! Muy bien, muy bien. Era justo lo que quería, porque la verdad comí demasiado canila en el cine. ¡Buenos días! Parece como persona que está en un centro de rehabilitación, o como que tipo un psiquiatra. O también como una vez escuché como en un viaje espiritual. Pero bueno, es lo que hay, no traje más ropa y mi color favorito definitivamente es el blanco, así que blanco. El pop de color en mis crocs. Mis medias blancas se asunciaron y me olvidé de ponerlas a lavar, así que toco media azul. Y me duele tener medias de este color, pero ajá, toca. Y no se va soportando el calor. En esta mañana apenas me desperté, corrí a bañarme, así que por eso vean. Cabello mojadito, que se seque así natural, para que no se dañe mucho. Oigan, mi teléfono valió burger, pero bueno, ya resucitó, se quedó como apagado por un buen rato. No les pude mostrar el desayuno, pero nos pegamos un buen bolón con café. Estaba 10 de 10, amé. No nos soportando, no nos soportando el calor. Ir a comprar sí estuvo bastante matador con este sol que nos acompaña. Así que bueno, ya mismo salimos otra vez. Creo que vamos a comer algo, igual hacer más compras para los chicos y ya. Creo que ahí se terminaría nuestro gran día. Nadie está asustada por los ruidos que escucha. Ay, qué mal. Esperamos que ya se vaya adaptando. Igual aún tenemos dos noches para estar en esta casa. Ya saben, no paramos en la casa. Ahorita vamos a comer algo. Y que media tarde. Ya saben, tengo que pegarse algo para llenar la pancita. Yo tengo ganas de comer helado. Tengo ganas de comerme algo fresco que, la verdad, no es broma. Está potente calor. Solo ganamos mi peinado para evitar que esta zona se me colore más de lo normal. Ya saben, el sabor es el primero. Sí, lo hacen. El sabor del siguiente. Estaba de comer. ¡No! Sí, lo hacen. No, 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 no. Sí, lo hacen. Sí, lo hacen. Ahorita van a comer. finales de mayo primera semana de junio máximo y a esos bebés chao de la barriga y y ah y y y y y y y y ¡Suscríbete! Es que es lo que nos estamos arreglando porque vamos a hacer un picnic y bueno, ya les voy a mostrar qué vamos a hacer, qué vamos a llevar, qué vamos a comer y todo eso. Por ahora, este es el make-up, natural. Ahora vamos a comprar y luego vamos al parque a hacer el picnic tie. Saben que no traje más zapatos, así que crocs tie. ¡Suscríbete! 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 Hola, buenos días Miren, hoy también me levanté a bañarme Porque de verdad que está insoportable el calor Y bueno, hoy sí les vengo trayendo una manga a su vida Y a trabajar Porque ya saben, tengo suestimado mi bracito Y bueno, hoy es mi último día que estoy acá Mi último día de descanso Mi último día de vacancia Hoy ya me regreso para mi pueblito Y ahorita vamos a hacer un cebichito para comer Y ya después de ya me voy Se los mandó con una lista Pero aún así nos trajeron todo Su primera compra No sé por qué es peor de esto Ah, pero se trajeron la coquita Pues lo vean Vean pues, la buena coca Este que pescado era albacora Sí, este es albacora Vean pues La hora va a ser el cebicho Porque yo nunca en mi vida he hecho No sé ni cómo se hace Pero bueno, esto primero lo voy a picar Lo voy a poner a curtir Y ahí sí Buen cebicho cotorino de pescado curtido Lo que curta rápido Tienes que hacerlo entre más pequeñito Lo cuadrito Debo de confesar que todos estos días para mí han sido días de vacancia Adi, ¿lo confirmas? Pero bueno, mañana sí Ya tengo que ir otra vez a la universidad Así que hoy llegando me tengo que poner a organizar algunas cositas Para ir mañana a clases Y también tengo que hacer un trabajo Si no me equivoco Entonces llegando también me pongo a hacer eso Se acaban mis días de vacancia Miren, miren, miren Ya está el cevichito Voy a aguacate Coca Chiflecito Buenos días, alegría Buenos días a la vida Aquí está la more Ya graduadita Venimos a Montuvio Manava Un reales tamarines Huele delicioso, la verdad Me quiero probar todo Pero yo creo que me voy a probar una tonga Porque tengo muchas ganas Oficialmente abogada de la República de Ecuador Miren, me volé para Porto Viejo Y el día de ayer ya no les grabé mucho Solo vieron unos pequeños clics Pero ajá Empezamos la nueva semana con bloccitos Les voy a mostrar qué sucede Y qué desciende el día de hoy Porque también ayer fue el cumple del amor Y no nos pudimos ver Pero bueno, aquí estamos Vamos a ver qué nos depara este día OMG, se lo vean esto Para mí que yo nací para estar solo Wow, esto se ve brutal El buen maricito Ya estamos saliendo De verdad que estaba 10 de 10 Les recomiendo que vengan a este lugar Riquísimo Y la atención ¡Gracias!